Sergio Díaz, atrás, Jóvenes por el Barrio querían realizar un evento que, bueno, después surgió que no lo pudieron realizar. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ahí hubo como un entredicho, algo sucedió que, bueno, algo pasó que no se realizó el evento. En realidad, yo no tuve solicitud de parte de ellos. Acá estuvo el dueño del comercio, que quería hacer una actividad así de ese tipo, pues en ayuda, lo real es que él no estaba habilitado para hacer ese tipo de actividad. En realidad, le faltaban cumplir con otros requisitos para la actividad que estaba haciendo de confitería, que ahora lo está finalizando. Así que se le dijo lo que se le dice a todo el mundo, de que no se puede. Así que no fue que se le dijo a una institución o a alguien en particular que no podía hacerlo, sino que fue que la actividad comercial esa no estaba habilitada para desarrollarse. Y, bueno, atrás de eso van un montón de cuestiones que hacen a la seguridad de las personas, hacen a las cuestiones sanitarias que ocurren ahí adentro. Bueno, todo un montón de controles que, al no estar habilitados, no se pueden llevar adelante. Y, bueno, desde el momento que ocurre algún accidente, yo lo que le dije al particular, al dueño del negocio, es que si ocurre un accidente, o ocurre cualquier cuestión que pase ahí adentro, el responsable soy yo y los encargados de inspectoría por autorizarlo cuando no estaba realmente en condiciones para desarrollar esa tarea. Próximamente, en cuanto a los eventos públicos, ¿están trabajando en los protocolos para poder habilitarlos? Próximamente, está trabajando el comité de emergencia, justamente están reunidos. La idea es, bueno, con el decreto que sacó la provincia, de reuniones familiares hasta 20 personas y espectáculos con afluencia de público hasta 100 personas en lugares abiertos, ellos están amoldando eso acá en Río Colorado, no sé lo que va a resolver el comité, todavía están trabajando. Una vez que lo tengan definido, lo van a comunicar, pero creo que no va a salir de esos parámetros que puso la provincia, reuniones familiares en grupos hasta 20 personas y espectáculos públicos o reuniones de público hasta 100 personas en lugares abiertos, cumpliendo con todas las otras medidas de seguridad y de higiene que tienen que tener ese tipo de espectáculos como son baños y que estén habilitados para el evento que se quiere llevar adelante por las medidas de seguridad que llevan adelante bomberos y los profesionales que actúan en esa materia.